Si te estás preguntando cómo puedes ahorrar algo de tiempo dibujando cadenas, en este video te voy a explicar cómo en tan solo 3 sencillos pasos. Dibujar cadenas es difícil, sobre todo si quieres que queden bien, y crear un pincel puede ahorrarte muchísimo tiempo y desatar tu creatividad, ya que te esforzarás menos. Así que empecemos. Paso 1. Crear el patrón de cadenas que necesitas. Para crear un pincel de cadena, primero necesitas saber el patrón adecuado. Piensa que una cadena son simplemente eslabones colocados repetidamente, tienes que estar consciente de dónde empieza y termina ese patrón. Como la idea es que quede lo más perfecto posible, te puedes ayudar con la herramienta simetría. Si haces una pequeña investigación, notarás que existen infinidad de diseños de cadenas y puedes crear la tuya propia también. Con la herramienta crop puedes asegurarte de recortar tu patrón justo donde empieza y termina. Paso 2. Crear el pincel. Cuando tengas el patrón que necesites, simplemente haz clic en edición, definir valor del pincel. Una vez tienes eso, pulsa F5 para abrir el panel de pinceles y solo necesitas activar ciertos parámetros específicos para hacer que este patrón funcione como queremos. Asegúrate de hacer pruebas para identificar cuál es el espaciado correcto del patrón de tu cadena. Inténtalo haciendo líneas verticales u horizontales usando la tecla Shift. De esa forma salen en línea recta. El siguiente parámetro es la dirección. Ve al panel dinámica de forma, despliega el panel, control y haz clic en dirección. Pero si has creado tu patrón de manera vertical como lo hice yo, seguramente vas a obtener algo así. Para corregir esto, solo tienes que volver a la pestaña Forma de la punta del pincel y rotar el ángulo 90 grados. A partir de aquí, todos los demás parámetros que actives son a tu gusto. Como por ejemplo, cambiar el grosor de la presión de la punta. Esto va a permitir que se hagan más grandes o más pequeñas dependiendo de cuánto afín que es el lápiz. Puede dar una cierta sensación de que hay una perspectiva o hay una distancia en las cadenas. También puedes activar el transfer para que tengan algo de opacidad. Si te interesa controlar qué tanto quieres que se vean las cadenas en un boceto o algo así. Paso número 3. Explorar cuál es la mejor técnica. Ya que tienes tu pincel de cadena, puedes explorar qué funciona mejor para lo que quieres lograr. Utilizando efectos conseguirás una gran variedad de resultados. Prueba activar o desactivar algunos de ellos para ver qué puedes conseguir. Podría ser darles color o la ilusión de que tienen un grosor. Incluso colocarle sombra. Mi favorito siempre va a ser dibujar encima. Con ello, logro que se vean exactamente como quiero. Y quizá hasta darle un efecto de perspectiva. Bueno, hasta aquí llega el tutorial de cómo hacer los pinceles de cadena. Por favor, te pido que me des un like o compartas el video con personas que le puedan interesar. Aunque el like es mucho más beneficioso. Ayudaría muchísimo más al canal. Otra cosa que puedes hacer para apoyar el canal es adquirir este pequeño pack de pinceles de cadena en la página de Gumroad. Tiene 15 tipos de cadenas diferentes, incluyendo uno de cota de malla que es muy útil para diseñar armaduras y cosas así. Solo tienes que darle click al link que está en la descripción. Con esto me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.